La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales retomó la iniciativa que regula los cambios de uso de suelo, los actos administrativos y obras de subdivisión, urbanización y edificación de terrenos afectados por incendios forestales. El proyecto que fue aprobado en general el 31 de mayo de 2021 busca desincentivar los incendios como herramienta informal para generar cambios en el uso de los espacios siniestrados. El proyecto que fue aprobado en general el 31 de mayo de 2021 busca desincentivar los incendios como herramienta informal para generar cambios en el uso de los espacios siniestrados y establecer prohibiciones y obligaciones respecto de terrenos afectados por dichos siniestros. El diputado Diego Ibáñez, autor de uno de los tres proyectos refundidos en esta moción, dijo que la iniciativa nace tras el aumento de los incendios forestales en los últimos años, 98% de los cuales son intencionales. Terrenos quemados que luego del siniestro cambian el uso de suelo para emplazar edificaciones, es decir, el incendio despeja el terreno y a bajo costo, ejemplificando con casos ocurridos en Valparaíso y Quilpue. Tomando la experiencia comparada de España y México, se propone crear un cuerpo normativo que regule los usos de dichos terrenos, estableciendo prohibiciones por 30 años en las zonas quemadas, por ejemplo, para construir o edificar con excepción de la reconstrucción de viviendas ya existentes. También impide lotear o subdividir los terrenos o destinarlos a actividades distintas que afecten la cubierta vegetal. El legislador añadió que se modifica la ley de urbanismo y construcciones para que los dueños de predios rurales faciliten el acceso de vehículos de emergencia para evitar incendios forestales, mientras que respecto de la ley del bosque nativo, se modifica el concepto de incendio forestal, abarcando no sólo el que afecte el suelo forestal, sino también las formaciones vegetales y áreas colindantes al límite urbano. En otra línea, la instancia parlamentaria continúa la votación particular del proyecto que previene y sanciona el eco blanqueo o lavado verde de imagen, aprobando normas relacionadas a la publicidad de la sustentabilidad que establecen que las empresas deberán entregar información completa, veraz, verificable, comprensible y precisa, sin omitir antecedentes que puedan inducir a error. Gracias por ver el video.